Gracias. En nombre de Cris, estáis hoy aquí recogiendo este premio en nombre de muchas familias que tenemos cerca en el día a día y queremos que sepáis que sois vosotros quienes nos hacéis continuar con nuestra lucha del día a día. Os deseamos todo lo mejor y lo que pone en este estupendo premio. Mucha, mucha vida para todos. Gracias. Ante todo, quería dar las gracias a todo el mundo. ¿Habéis visto el vídeo de héroes? ¿Habéis visto a Pablo sin su pelito, con un parche? Ahora estáis viendo a Pablo con su pelo, ya no ve doble. Y Pablo está así gracias a vosotros. Y tiene que seguir así gracias a vosotros. Porque cuando tú tienes un hijo, darías la vida por él. Y el que lo cura y el que lo cuida, para ti es un héroe. Por eso el vídeo no exageraba ni lo más mínimo. Gracias a todos los que colaboráis. Porque ahora somos nosotros. Pero es que todos estamos en ese barco. Nunca sabemos cuándo nos puede tocar. Entonces, no estáis ayudando. No estamos ayudando. Nos estamos ayudando todos. Somos un equipo y remamos en la misma dirección. Pablo venía de quimio. Íbamos a Gregorio de Marañón, de Niño Jesús, íbamos a Gregorio de Marañón a radioterapia. Y había una voluntaria de Cris y nos hicimos socios. Y Pablo me dijo, mamá, yo tengo una hucha donde te echan la propina en la clínica a ti que me la das a mí. ¿Por qué no llamamos a Cris y le decimos que mi hucha, a partir de ahora, todo lo que me echen esa hucha, va a ser para que curen a muchos niños? Pablo lo ve todos los días en el hospital. Llamé a Cris y a Patricia, Dani y Luis Pasamontes. Se pasaron por el hospital. Y cuando estuvieron viendo a Pablo y salimos hacia afuera y les dije, ¿me puede el miedo? Y Daniel Guerrero me dijo, ¿sabes cómo se combate el miedo? ¿Sabes cómo se vence al monstruo? Luchando. Ahora no es la hucha de la clínica. Ahora tenemos un montón de huchas repartidas que ya están llegando. ¿Verdad, Patricia? Y mil colegios en marcha y conciertos preparados. Y eso nos da fuerza. No solamente por nuestro hijo, sino por todos los demás. Los que están y los que estarán. Gracias, doctores e investigadores. Lo que he dicho antes, somos un equipo. Paco Arango. Ole también por vosotros. Por Elena, por Carlos, por Lorena. Nos cogéis, nos arropáis y nos queréis. Y no nos dejáis caer. Bravo por todos. Nuestros héroes. Y lo vais a seguir siendo toda la vida. Esperaremos estar a la altura. Muchas gracias. Bueno, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad. Primeramente, para darle gracias al doctor Antonio y a todos ustedes que forman parte de la investigación. Y que gracias a ello, pues nosotros podemos disfrutar de la vida de muchos niños, ¿no? Y en especial de la mía, que con solamente dos años enfermó en nuestro país. Y, bueno, fue un proceso un poco complicado porque en nuestro país no había un diagnóstico. Y la situación se iba un poco complicando. Y gracias a una fundación, logramos llegar a este país. Valentina tenía un daño hepático sumamente complicado. Fue entonces que llegamos al Hospital La Paz y nos recibieron en el Departamento de Patología. Bueno, allí comprobaron de que exactamente la niña tenía un daño hepático, pero que este daño había algo más. Fue entonces que nos derivaron a Oncología, en donde nos recibió el doctor Antonio. Y, bueno, conforme fue revisando la situación, pues nos dio un diagnóstico aproximadamente a los dos días. Empezando con una quimioterapia aproximadamente un año. Pero, bueno, el proceso no fue fácil y el hígado estaba sumamente dañado. Por lo cual, Valentina fue sometida a un trasplante hepático. Pero la situación no se terminó allí y fue a partir de los inmunosupresores que la niña surgió con otro tipo de inconveniente. Y ella adquirió un linfoma de Hodgkin con estadio 4. Regresando nuevamente a otra quimioterapia. Esto nos dejó prácticamente sin esperanza de poder regresar, ya que, pues, habíamos dejado dos niños en nuestro país. Gracias al proceso de investigación, en la actualidad, pues, Valentina ha podido salir adelante. Y qué más les puedo decir a todos ustedes que forman parte de la investigación. Y a todo el equipo médico de La Paz, y en especial a este país que nos ha recibido de una manera tan increíble, ayudándonos y apoyándonos en todo momento. Gracias a todos y gracias en especial al doctor Antonio, porque gracias a él podemos disfrutar de nuestra niña. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Cris por este premio. Nos gustaría dedicárselo, en especial, a nuestra estrella Párpol, que nos cuida desde arriba. Soy un poco llorica, ¿eh? Que nos enseñó lo que realmente es la vida. Por este motivo, creemos que es más que necesaria la investigación, para no tener que enseñar a nadie qué es vivir, sino que simplemente vivan. Nos gustaría dedicárselo, también hoy, al nuevo jefe del servicio de la Unidad de Oncología Infantil del Hospital de La Paz, don Antonio Pérez Martínez. Antonio, enhorabuena. Como ya te he dicho en varias ocasiones, eres un grande. Y eso no va a quedar aquí. Será reconocido a nivel mundial, gracias a tu trabajo, tenacidad, ilusión, esfuerzo, ganas, honradez. Y, sobre todo, a tu gran humanidad. Felicidades, amigo. Pero hoy, este premio es, en gran parte, de un pilar fundamental en esto. Las familias de todos. Esa parte en esta lucha que queda atrás, en un segundo plano, que nunca falla y que siempre te apoya. Y dedicárselo más, incluso que a científicos, investigadores, emprendedores, empresarios, voluntarios, directores, médicos, patrocinadores, presentadores, deportistas. Empezando por la nuestra. Una gran familia. ¿Qué vamos a decir nosotros? Luchadora y cariñosa en los peores momentos. Pero también a otras familias, como la de Antonio. A Bea, a sus hijos e hijas, los cuales ceden vacaciones para ir a Estados Unidos, para que él pueda seguir con sus investigaciones. Que le perdonan fines de semana sin él. Porque se tienen que quedar en el laboratorio horas interminables que le conceden horas de tranquilidad cuando tiene que estudiar casos complicados en casa. También a las familias de Jaime, Lucía, María, Isabel, Alba, Adela, Leila, Pablo, Ariadna y Adrián. Jóvenes pero sobradamente preparados. Vosotros sí que perdéis horas de estar con vuestras familias para estar rodeados de probetas, microscopios, números, símbolos y batas. Sois los pies y las manos de este nuevo jefe. También a la de Dani y Laura y a sus princesas, que no le echan en cara jamás cuando se tira a tardes enteras en el gimnasio y montado en una bici para correr por causas solidarias. Es más, le animan a Alicia y a Rubén, los papás de Pablo. Y a toda su familia, un campeón en toda regla. Y encima del Real Madrid. Pablo, eres un grande. Y siendo del Real Madrid, esto lo vas a ganar seguro, aunque sea en el minuto 93. Los del Real Madrid somos así de chulos. Pero este partido es tuyo. Fuerza. A la familia de Valentina, Patricia y Luis, grandísimos luchadores. Sé que habéis pasado por momentos durísimos, pero todos sabemos cómo es esto, una montaña rusa. Pero al final lo conseguiréis. La vida tiene que ser justa con la gente buena. Y vosotros lo sois. A la familia de Lola Manterola, mujer incansable y luchadora, otra de las grandes. Su marido Diego. A la familia de Marta Cardona, infatigable y dedicada al máximo por la causa y a su pareja Nacho. A la familia del doctor Joaquín, que seguro que también les ha robado muchas horas a tu mujer e hijo por tu pasión. Y que estoy seguro que nunca han protestado quitándoles tiempo de estar con ellos. Pero seguro que están orgullosos del marido y padre que tienen. A la familia del doctor Luis, aquí presente. ¿Cuántas horas les habrá cedido para acabar investigaciones interminables y recibirte a casa con una gran sonrisa? A la familia de Patricia y Juan, que siempre están al pie del cañón. Me imagino que os habréis perdido muchísimas cosas de ellas, pero la vida os recompensará. Sois fantásticos. A la familia de Cristina Laviñes, que gracias a su entrega, cariño y dulzura, hace que la investigación tenga otra repercusión. A su pareja José Manuel, por su gran colaboración desinteresada. A sus hijos y a su madre, por formar ese equipo juntos. Todos tan fantástico. A la familia de Tony Aguilar, su pareja y su príncipe, que gracias a ello nos ceden sus horas para estar con nosotros y poder así presentar este evento. A la familia de Jorge Pena, tú sí que le quitas tiempo a tu familia, por reto solitario, 58 días sin ir más lejos. Y seguro que están encantados. Y a la familia de su compañero Jesús, la causa lo merecía. A la familia de Rodando contra el cáncer, cuántas horas fuera de casa sin ella, por una buena causa. A la familia del reto Mójate por la Vida, por facilitar todo el tiempo del mundo para que esos grandes deportistas solidarios pudiesen realizar esa gran hazaña. Familias de empresarios y directores, que patrocináis y publicitáis proyectos solidarios para poder seguir investigando y poder erradicar esta lacra. Familias de voluntarios de las fundaciones como Aladina, grandísima fundación a la que queremos muchísimo. Son parte de nuestra familia. Eso sí que se quitan tiempo de sus familias para dárselo a otra. A la familia del doctor Tarek Tayara y Encarni, son grandísimas personas. Y sé que esta lucha, doctor, la vas a ganar. A la familia de Omar, Marian y Omar Junior, por darle facilidad y vuestro tiempo para seguir con su ilusión. Que gracias a ella pueda ayudar a retos como el patrocinio del equipo de la Titán de Ser por la unidad Cris. A la familia de Luis, Antonio, Chema, Irra, José Manuel y Dani de nuevo. Y a Patrici y Vicente, aunque este año no puedan ir, por otra grandísima carrera de felicidad. Por ser unos luchadores infatigables, por una causa tan justa. Sois increíble y sé que acabaréis otro año más. Desde arriba os cuidarán seguro. Fuerza y suerte. Eso sí, si os perdéis, hacerle caso a Luis y no al pastor, por favor, que luego la liamos. También a la familia de los socios, patrocinadores, enfermeras, médicos, personal de laboratorio, fundaciones, artistas, restauradores, publicistas, deportistas, gente anónima y demás. Que colaboráis por esta bonita causa. Gracias a las familias de todos. Ya que, aunque siempre estén presentes las mismas caras visibles. Sin estas familias no sería posible que esas caras aparecieran en primera línea. Y pudiesen luchar contra esta maldita enfermedad. Gracias a ellas por cedernos sus fines de semana, sus noches, sus silencios, sus esperas, sus angustias, su trabajo, sus logros y sus alegrías. Por cedernos tiempo de sus vidas. Ya que gracias a ese gesto, esas caras visibles pueden ceder ese tiempo a otras personas. Y transformarlo en lo que mi hija nos enseñó, en ayudar a vivir. Gracias, familias. Gracias, Fundación Cris. Gracias. 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 Gracias.